Se habló mucho de turismo en la reunión y usted deslizó la posibilidad de una gestión que está en marcha con el embajador de Estados Unidos de que venga un vuelo de Estados Unidos a Iguazú. Bueno, estamos trabajando, estamos trabajando, para nosotros es muy importante abrir todas las fronteras de nuestra provincia, misiones trasporadas al mundo en lo que tiene que ver con la materia turística y ustedes saben que así como se pudo lograr la posibilidad de tener un vuelo a Europa, tenemos posibilidad de tener un vuelo a los Estados Unidos. Eso nos abre mucho las posibilidades también de que el turismo del país del norte pueda llegar a la provincia de Misiones. También potenciar lo que ya viene como programas definidos, importantes, que tiene esta gestión adelante en lo que hace al ámbito gastronómico. Para nosotros es muy importante posicionar a Misiones como un destino en el área gastronómica de nuestra Argentina por la calidad que tenemos de nuestra cocina misionera y porque a lo largo de estos años se fue construyendo una idea de que es una comida que permite o un ofrecimiento que permite a los visitantes que vienen de otros lugares del mundo de conocer algo diferente. Y que tiene mucho de la cuestión ancestral, tiene también una mezcla de razas y tradiciones como lo es nuestra provincia con comidas de otros, tomadas de pioneros que vinieron de otros lugares del mundo. Bueno, destinarlo también a eso los fondos suficientes como para que podamos explotarlo también en materia turística más allá de nuestras maravillas naturales que tenemos en Misiones. Bueno, venimos de un hito histórico importante que fue la llegada del primer vuelo directo a Iguazú de Europa, hoy llegó el segundo, ¿se está trabajando también en la posibilidad de que llegue un vuelo de Estados Unidos? Sí, lo comentaba el vicegobernador haciendo la gestión, así que bueno, está muy bueno que el vicegobernador, el gobernador electo tenga también esa misma visión, esa misma impronta, así que el mercado de Estados Unidos, yo le he contado a Oscar, es un mercado muy fuerte para nosotros, uno de los mercados más fuertes junto con el español y el francés, así que bueno, hoy el americano está llegando al destino, lo hace por lo general vía Brasil, ya sea vía Río de Janeiro, Fos, o vía San Pablo, Fos, pero bueno, me parece que tener la posibilidad de una conexión directa, si no las dudas, nos abre también, no solamente como es este vuelo, no es un vuelo a Madrid, no es un vuelo a España, es un vuelo a Europa, lo mismo esto, no es un vuelo a un lugar de Estados Unidos, a Miami, o a San Antonio, es un vuelo a todo ese mercado que hoy está viniendo de manera muy fuerte, el canadiense también está llegando mucho aquí a Misiones, el producto naturaleza vende en el mundo, y en Misiones el 70% del turismo que viene a Misiones viene por la naturaleza, así que tenemos que seguir fomentando y segmentando ese nicho que la verdad que pudimos consolidarnos, y hoy somos, si se quiere, un modelo similar al de Costa Rica, con otros atributos y con otros servicios, inclusive con las cataratas en el medio.